A las 20 y media vamos a comprar ¿Lleva tamar para que echa el coche de guinia o... Si quieres, lleva la camita y se la hace su bolito ¿No es pasada? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijo de turista! ¿Qué? ¿Está bien que estoy atrabando? ¿Para que vamos mañana? ¿Para que te cuesta? ¿Para que te cuesta? ¿Para que te cuesta? ¿Para que te cuesta? La travese Te vi que te atravesaste ¡Ay, fue como era! Mira, se equivocaban, se equivocaban ¿Sí? ¿Sí? Ya, si era probé, ¿sí? ¿Y ahí viene el papá del baño? ¡Ay, suelto! ¡Ay, suelto! ¡Ay, suelto! ¡Ay, suelto! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Mira, abuela, abuela se paró, quería bailar también ¡Bravo! 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 ¡Bravo!